Hoy llega al canal el que yo creo y considero que va a ser el rival del Xiaomi Redmi Note 5 por calidad-precio y también por el hardware porque es prácticamente lo mismo hoy os traigo un movilazo, no os lo verdadis porque personalmente me ha encantado este Nokia X6, comenzamos Antes de nada os quiero decir lo que cuesta para que lo tengáis en cuenta en toda la review 175 euros, unos 200 dólares que se puede encontrar en yardbest.com y es un terminal que personalmente me ha encantado bastante en prácticamente todo muy completo, muy equilibrado, incluso en el diseño es estéticamente bonito en cristal, en aluminio, muy ligero y es que es súper compacto para llevarlo en el día a día un precio muy asequible y como dije antes puede ser el rival del Xiaomi Redmi Note 5 Bien, este Nokia X6 o también llamado Nokia 6.1 Plus, depende del país o de la página web es un terminal muy compacto, 5,8 pulgadas, sí, tiene un notch pero minúsculo, no se puede esconder pero está muy estético, está muy bien integrado y con poquito marco simplemente tenemos un marco en la parte de abajo donde pone el logotipo de la marca de Nokia y los botones virtuales en la pantalla de Home, retroceso y multitarea el cuerpo, lo que es el chasis, está ahí con líneas redondeadas y además con buena construcción porque tenemos esa terminación 2.5D en la parte frontal, en la parte trasera bien ensamblado con aluminio para que dé esa sensación de que sea más redondo y más cómodo en la mano es un móvil que no le falta nada, tiene ya de 3.5, tiene conector USB-C y una parte trasera muy estética con esa doble cámara que sobresale un poquito del chasis pero está ahí bordeada con ese detalle emplateado, en cristal que se quedan muy marcadas las huellas pero es que es súper elegante, muy bonito con el logotipo de Nokia y un poquito más arriba tenemos el lector de huellas que está bien ubicado pero para mi mano por ejemplo pues me cae justamente en el flash que es el doble tono de luz cálida y luz fría pero el lector de huellas es muy rápido, es muy ágil, 5 huellas diferentes puede guardar hombre, no es el más rápido del mercado pero desbloquea muy bien y la verdad es que es un terminal muy completo en ese sentido también tenemos desbloqueo facial, aquí no me gusta mucho porque me falla bastante tienes que pulsar el botón de cendido, también deslizar hacia arriba y te desbloquea pero a mi personalmente casi siempre me ha ido mal y he tenido que usar el pin o incluso poner el lector de huellas para que pudiera desbloquear la pantalla no sé si será fallo del software o es que no está bien implementado pero el Face ID, el desbloqueo facial en este Nokia X6 pues a mi personalmente no me ha ido muy bien y de hecho pues prácticamente no lo he usado dimensiones 147 milímetros de alto, como veis es muy compacto, es muy pequeñito 71 milímetros de ancho y un grosor nada más de 7.7 milímetros con un peso de 149 gramos para este terminal en metal, en cristal y además tenemos por supuesto un LED de notificaciones y certificación que he visto por ahí IP52 y disponible en negro, en azul y en color blanco que son muy pero que muy bonitos en cuanto a la pantalla Full HD+, este radio 19 novenos por el notch que es muy estético, muy pequeñito, está como dije antes bien incrustado no se puede ocultar, yo no he encontrado la forma de ocultarlo pero la pantalla en cuanto a nivel de color, de definición, me gusta bastante el táctil funciona muy bien, tiene 10 puntos táctiles y ángulo de visión muy bueno, es un panel IPS que se ve bien en condiciones externas aunque con algún reflejo ya que personalmente el brillo quizá podría ser mejor en condiciones externas, quizá le falta un pelín más para que dé pues más viveza más brillo, más tono lógicamente y en interior pues lógicamente se ve muy bien tenemos un brillo bajo, bastante bajo, el brillo alto como digo pues no es tan alto en exterior pero se ve bastante bien y también brillo automático un modo lectura para que te dañe menos la vista de noche por ejemplo y un panel de 5,8 pulgadas recubierto con Corning Gorilla Glass 3 y oye pues a mí en cuanto a definición me gusta bastante con colores más pastel no son colores muy intensos y llamativos pero tampoco te deja regularlo desde el menú de ajuste para aquella gente que le gusta tocar por siempre la temperatura del color no lo podrá hacer directamente desde el software que tiene este Nokia X6 en cuanto al audio, me gusta bastante para el precio muy elevado, muy envolvente depende de la canción también te puede dar algún toque metálico pero muy muy puntual y un sonido que puede llegar incluso hasta 90 decibelios uno de los puntos importantes porque yo pensaba que el audio no iba a ser tan bueno pues ese es el sonido no es el más top pero un sonido muy adecuado para el precio del X6 cuando dije que podría ser el rival del Note 5 básicamente es por el procesador y por relación calidad-precio tenemos el Snapdragon 636 que si hubieran puesto el 660 o el 710 sería un automovilazo creo que el 710 lo va a llevar el Nokia 7.1 que pues tengo muchas ganas de probarlo también pero en cuanto a tiempos de carga en rendimiento muy bien no es el más top ni mucho menos de hecho el PUBG Mobile por ejemplo lo carga perfectamente pero con los gráficos al mínimo pero en cuanto al uso del día a día para aquella gente que no va buscando algo tan potente que sea más cabe incluso lógicamente pues muy bien en cuanto a tiempos de carga en rendimiento de aplicaciones en cualquier juego lo puedes cargar hombre lógicamente tenemos algún momento puntual algún tirón alguna que de frames en algún juego muy exigente como por ejemplo el Marvel Future Fight o el Asphalt 9 o alguno así como el Modern Combat pero vamos que prácticamente cualquier juego lo va a cargar pero que sepáis que no es el más top del mercado porque este 636 hace lo que puede funcionando a 1,8 GHz y la GPU Adreno 509 y hay varias versiones de RAM 4 GHz de RAM que es mi caso también otra de 6 GHz de RAM y en cuanto a memoria interna 32 GB y 64 GB de memoria interna que es mi caso todas ellas expandibles vía micro SD hasta 256 GB en AnTuTu 115.000 puntos y además tiene el giroscopio para que el juego que lo necesite en el apartado de la conectividad tiene prácticamente todo todo funciona bien no tiene lo único conexión NPC yo personalmente no lo uso pero hay gente que lo usa para pagar con el móvil yo personalmente no como digo pero en cuanto a GPS a GPS ese que lo NAS el Galileo tiene prácticamente de todo para que te posicione perfectamente en cualquier parte del mundo yo no tengo ningún problema y además te posiciona con mucha exactitud Wi-Fi dual 5 GHz buena velocidad Bluetooth 5.0 como veis muy completo 4G LTE dual nano SIM y también pues tenemos lo de siempre conexión OTG Yare 3.5 el USB-C mencionado anteriormente radio FM pero como dije no tiene NFC que es el único punto que se le puede achacar en el tema de conectividad el punto estrella por el que Nokia está triunfando últimamente Android One en sus dispositivos Android 8.1 multilinguaje por supuesto y aquí sinceramente me encanta sí que es verdad que no es mi capa preferida porque pues es un poco más limitada al tema de personalización pero siempre te puedes bajar alguna aplicación para modificar cualquier apartado pero en temas de usabilidad de rendimiento de fluidez óptima el box de aplicaciones sin ninguna aplicación de fabricante todo multilinguaje en el idioma que tú quieras y pues prácticamente es que no se puede decir nada Android Stock Android puro para aquella gente que le guste esa capa tan minimalista tan fluida tan estética que queda bastante bien y además deciros que esta es la versión de 64 GB pero nos deja libres 54 GB para instalar lo que queramos y además como dije antes también se puede expandir vía microSD y tenemos la radio FM luego las funciones siempre iguales que tenemos de dividir la pantalla en dos para trabajar con las aplicaciones la multitarea que va bastante rápido y quizá el único peo que le puedo poner yo a Android One es que te deje como he dicho antes poquitas opciones de personalizar el móvil por ejemplo Miui en Emui en Oxígenos con OnePlus te deja ocultar el notch también duplicar aplicaciones otras opciones de personalizar el móvil pero bueno hay gente que normalmente no lo usa y pues la verdad que está de más y pues si quieres un terminal que rinda bien que sea muy estético que sea fluido que no se trabe en ningún lado y que sea rápido pues Android One funciona muy bien y más aún si cabe en el Nokia en este caso en el Nokia X6 cuando yo vi la batería digo madre mía esto no va a aguantar ni el día por completo son 3060 mAh que para el grosor el peso está muy bien conseguido es que está muy bien implementado todo es un terminal muy completo casi todos los puntos pues 3060 mAh que tardan cargarse al 100% una hora 50 minutos más o menos y pues con uso normal de redes sociales con el brillo automático siempre la ubicación puesta que es mi uso personal pues unas 6 horas de pantalla activa sin exigirle sin apretarle mucho al turbo de este móvil pero cuando le exiges un poquito más al móvil cuando le empiezas un poco más al pedal y básicamente pues cuando estás jugando a un juego o simplemente grabando con la cámara en 4K o en 1080 o usando el móvil pues de una forma más intensa pues la autonomía me hizo algo menos 5 horas de pantalla activa que eso para mí para pasar el día por completo me viene muy bien pero ya os digo que mi uso normal cotidiano 6 horas que eso vamos me aguanta más del día por completo sin lugar a dudas en cuanto a las cámaras tiene sus luces y sus sombras como en todos los móviles y la frontal 16 megapíxeles con una apertura focal 2.0 para captar más luminosidad de noche entre comillas pero en cuanto a fotografías normales de día buen color buena definición buen enfoque buena calidad en general y además tiene incluso el modo doke para desenfocar el fondo y que estés más enfocado tú y el resto difuminado que lo hace bastante bien muy logrado esta cámara frontal de noche tiene flash de relleno que lo que hace es iluminar la pantalla en blanco para que saques más luminosidad pero la calidad baja no enfoca tan bien también salen colores un poco apagados y no sale tan enfocado y pues la calidad lógicamente baja notablemente una cámara de noche más sencillita pero de día me gusta bastante en cuanto a las traseras una es de 16 megapíxeles con un focal 2.0 la secundaria de 5 con un focal 2.2 y tenemos inteligencia artificial bien el boke con esta segunda cámara no es que sea bueno no lo delinea bien no hace el recorte bien a veces en una oreja o en el cuello o en la camiseta no lo recorta de una forma bien y además los colores los encuentro bastante apagados tiende a oscurecer la imagen una calidad normal el desenfoque mejor dicho es natural pero pues me quedo mucho mejor con la cámara del Note 5 en este caso porque lo hace de una mejor forma por lo menos el modo boke de día se comporta bien tiene un modo macro un modo más de cerca correcto con buena definición buen color la verdad es que me gusta mucho hacer fotografías con este móvil por menos de día aunque si es verdad que si haces la fotografía contra luz pues la oscurece no lleva bien eso del juego de las luces los contrastes tiene un buen balance de blancos pero una cámara que se comporta muy bien de día y también de noche consigue bastante luminosidad me la esperaba mucho peor hombre aparece algo de ruido en imagen por supuesto pero fotografías muy logradas con buen enfoque buena definición y también un buen nivel de color para hacer fotografías nocturnas sin necesidad de usar el flash es un móvil que tiene un software bastante completo te da opciones de mil cosas por ejemplo el modo manual modo panorámico también incluso la opción de hacer capturas de fotografía usando la cámara frontal y la cámara tercera a la vez para que hagas fotografías así diferentes y bueno pues el HDR automático y muchas otras opciones incluso grabar en 4K en 1080 a 30 fotogramas por segundo y tenemos estabilizador electrónico de imagen con un zoom por 10 donde la grabación no me gusta del todo sí que es verdad que su estabilizador electrónico hace su trabajo aunque no es el más fluido no es el más estable tampoco el enfoque es que sea muy preciso y los colores os encuentro bastante reales respecto a lo que hay en la realidad y pues no me gusta mucho en grabación de vídeo esta cámara así que fotografía me gusta bastante tanto la frontal como la trasera pero de vídeo pues no es tan buena de noche pierde mucha calidad va muy lagueada le falta entrada de luz le falta optimizar no esperéis grabar buen vídeo con esta cámara simplemente fotografías pero bueno una cámara que personalmente me gusta a nivel de foto pero en vídeo bastante mejorable y aquí por ejemplo el Note 5 es mucho mejor en cuanto a la competencia pues tiene mucha los Xiaomi el Note 5 el Xiaomi Redmi 6 Pro el A2 Lite el A2 el Mi 6X también incluso el Mi 8S por un poquito más de precio el Mi 8 ya o cedito cuando salga al mercado pero es un móvil muy completo quizá mejorable en lo que es la cámara a grabación de vídeo también el brillo externo de la pantalla aunque es bueno pero mejorable y es un móvil que se le pueden poner muy pocos peros a mí personalmente me encanta si tuve que recomendar a uno en este precio pues seguramente sea este o el Note 5 y aquí en el canal se lleva un 8,5 de puntuación me gusta me gusta cuando pruebo en el canal móviles que no son muy caros y que rinden prácticamente bien en cualquier apartado tienen un equilibrio una línea constante donde no vas a fallar prácticamente en ningún sitio y es una opción totalmente recomendable este nuevo dispositivo de Nokia donde yo personalmente me lo he pasado muy bien grabando y probando este X6 me gusta saber tu opinión en los comentarios que opinas de este móvil que opinas de Nokia que móvil te gusta en este precio pues ya sabes aquí en los comentarios me puedes dar tu opinión acerca de lo que tú quieras espero que te haya gustado la review si es así me puedes dejar algún like siempre es bienvenido y yo te veo mañana de nuevo aquí en el Rincón de China hasta luego